La Autoridad de Hace Urbano y Domiciliario como Ente Fiscalizador y Regente del Manejo, Tratamiento y Disposición Final de los Desechos a Nivel Nacional da seguimiento a las problemáticas ocurridas en el vertedero de Changuinola mediante una reunión con los afectados, autoridades locales y gubernamentales de la provincia de Bocas del Toro. El administrador Pedro Castillo acordó brindar un informe final para los trabajos de adecuación luego de que el equipo técnico de la alcaldía haga un levantamiento topográfico pues en la última reunión, dada el pasado mes de marzo, se había requerido. Sin embargo, hasta el momento no ha sido presentado para continuar los trabajos de adecuación. La autoridad se obvino, solamente falta un levantamiento topográfico de parte de la alcaldía es lo que hace falta para Andrés Fuenos Fútbol y Domiciliario levantar un informe total de la situación actual del vertedero. ¿Qué se busca con esto? Tratar de remediar el problema, sabemos que es un problema muy difícil lo que es el vertedero de Changuinola pero para eso está la autoridad de aseo aquí nuevamente, dando la cara como lo hemos dado desde el día uno. Y ahí dijimos que necesitábamos un levantamiento topográfico para poder darle la remediación y la construcción de un nuevo vertedero en el mismo lugar donde se encuentra el actual. ¡Gracias! ¡Gracias!